Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos Ana García de Hernández expone que sus hijas eran unas niñas cuando Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia del Congreso y tal vez no recuerdan lo que Honduras era en ese momento, yo sé que muchos si recuerdan el país en que vivíamos en el año 2010 la violencia que existía, el tema del narcotráfico siendo un flagelo terrible que puso a Honduras en el primer lugar de los países más violentos contra eso se enfrentó Juan Orlando Hernández, mi esposo, y no de palabras, Juan Orlando accionó desde el Congreso se emitieron leyes que cambiaron las circunstancias del país para bien, por ejemplo la aprobación de la reforma de la extradición la aprobación de la ley e incautación de bienes, y en fin, una serie de leyes que ayudaron a mejorar la situación del país Ana García, la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, expresó en una reciente entrevista que experimentaron temor cuando intentaron capturar a su esposo nos encontramos con más de 600 hombres altamente armados fuera de nuestra residencia, es decir ni siquiera Osama Bin Laden tuvo una seguridad tan intensa como la que desplegaron contra nosotros sinceramente les digo que no sabía si iban a empezar a dispararnos si su intención era secuestrar a mi esposo o asesinarlo sin contemplaciones confesó Ana la esposa del exmandatario afirmó que aquí hay una venganza política en medio también de una venganza de narcotraficantes respecto al dinero que supuestamente Juan Orlando Hernández recibió por parte del Chapo Guzmán para la primera campaña electoral Ana García desmintió categóricamente que sea verdad es absolutamente falso, eso es parte de la narrativa ficticia que crearon la cual fue diseñada para que los testigos pudieran exagerar y captar la atención con el objetivo de hacer de esto un gran caso, aseguró García todo este contenido, en toda esta información clasificada y también para Juan Orlando Hernández son vivencias que va a poder acreditar en el juicio de diferentes maneras y que demuestran que su compromiso siempre fue por la seguridad, por la paz de las familias hondureñas y que hoy lo que está pasando es una venganza de narcotraficantes que se han asociado con sectores oscuros que también van a salir a la luz, quienes son y muchas otras personas que se aliaron para crear esta narrativa que pareciera como de ficción pero la verdad va a salir a la luz, va a prevalecer se va a demostrar que Juan Orlando Hernández es inocente expresó la primera dama Ana García lo que están afirmando no son más que puras mentiras el departamento de justicia sí lo que ellos están diciendo está basado en las mentiras de los narcotraficantes reiteró la ex primera dama todos los narcotraficantes que están ahí que ahora son testigos tienen en común el haber huido del país cuando se percataron de que Juan Orlando iba a tomar medidas concretas para combatir el crimen organizado tienen acuerdos de colaboración con la DEA y otros fueron extraditados también afirmó la esposa del expresidente Hernández el expresidente hondureño que gobernó entre 2014 y 2018 es acusado de tres cargos relacionados al narcotráfico por la corte del distrito sur de Nueva York el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández está programado para el 20 de febrero de 2024 ese día se elegirá al jurado será durante esta audiencia que se conocerán cuáles son las pruebas clasificadas que serán admitidas para el juicio previsto para el martes 20 de febrero la defensa considera que las pruebas clasificadas son relevantes para el debate porque en su mayoría trata de reuniones que sostuvo Hernández con funcionarios de Estados Unidos mientras ostentaba el cargo de presidente mientras que la fiscalía se opone a que sean reveladas porque en ellas se incluyen acciones de operaciones e investigaciones que la DEA mantiene vigente en Estados Unidos voy a decir actualmente bien importante no han negado cierta información clasificada que nos tenían que entregar la semana pasada han tenido demoras que yo sabía que la iban a tener porque haber sido diplomático y efectivo de la CIA sé que la CIA es bien celosa no le quieren decir métodos, recursos, identidades actualmente quieren prevenir y lo digo para que lo sepan quieren prevenir que Juan tenga un juicio justo y no quieren que él hable de ciertos individuos funcionarios norteamericanos alguien que supuesta como por ejemplo el jefe o la jefa de la estación de la CIA dentro de Tegucigalpa que vino a hablar con él en términos de durante este buscando la aprobación de él con respecto a operaciones bilaterales no quieren que se mencione la CIA el nombre de la CIA también con otras cosas que se hicieron en términos del escudo marítimo y actualmente el juez básicamente ha sido un aliado de la fiscalía y ha prevenido muchas cosas tratando de demorar cuando ellos piden una demora se lo dan nosotros le hemos pedido lo han negado estábamos redactando información clasificada yo y Reynato Stavile el abogado mío y faltaron ellos actualmente cancelaron tres oportunidades de revisarla porque la CIA especialmente la CIA demoró en dar una redacción nosotros sometimos una petición de cinco páginas con respecto a información clasificada ellas la estaban revisando y faltaron en darnos la aprobación para que él lo usara además aseguran que esta evidencia no es relevante porque no tiene ninguna relación con la conspiración de tráfico de drogas en la que figura el exmandatario Hernández Alvarado de acuerdo a la fiscalía recibió grandes cantidades de dinero de parte de poderosos capos de la droga que en su mayoría están listos para testificar en su contra Juan Orlando Hernández de 55 años quien gobernó Honduras en dos periodos de 2014 a 2022 está encarcelado en Estados Unidos después de que en abril de 2022 fuera extraditado a Nueva York la justicia estadounidense lo acusa de enviar presuntamente 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2004 y 2022 están tratando de oprimir la defensa y él sí va a declarar que eso es una cosa que va a ser único en el historial de los casos de narcotraficantes o gente que tienen esas alegaciones y él va a declarar en caso de que se juzgara culpable al expresidente Juan Orlando Hernández ¿qué pena le darían? viéndolo desde el punto de vista legal el castigo sería cadena perpetua más 30 años eso es lo máximo que le podrían dar lo mínimo serían 40 años pero ya si él se le encuentra culpable que yo te digo que eso no va a suceder pero podía enfrentar cadena perpetua más 30 años podría existir la posibilidad que él podría cambiar de decisión y a la hora de presentarse el día 20 podría declararse el culpable o antes jamás jamás te voy a dejar que te voy a parar antes de terminar la pregunta jamás él no se va a declarar culpable vamos a ir a juicio y vamos a tener la victoria a lo último se dio a conocer que durante una reunión privada la defensa de Juan Orlando Hernández y la fiscalía examinaron detenidamente la información clasificada conocida como SIPA suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte